El concierto Lucidel como todo Espectacular hermano La rompió Oye, a mi me encanta ese tema también ¿Y quién te echó ficha vos? ¿Quién te echó ficha vos? Úsase ese término para denominar a las personas que se meten en las conversaciones que no les incumben O sea, personas incrementadas Echar ficha Pero si me encanta Lucidel Cuando hay puras ventas Pokémon así van a desviar Hola Oye, ¿qué estás escuchando? Bien Déjame escuchar un poquito No, sale, no quiero Hola Oye, préstame la cámara para sacarme unas fotos No quiero, no me molesten Soy Terril Lamotiná Terril Lamotiná Refieres así a la persona egoísta Que no comparte y que solamente quiere las cosas para sí mismo Terril Lamotiná Pásame acá Oye, devolvame las cosas Hola, mi amorcito, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Ayer me iban a juntar a las tres para ir al cine que esperé dos horas Estaba dos horas ahí para como una pobre niña Es que mi amor, disculpa, yo era el perro de la peluquería y después choqué en el auto Mi amor, porfa, disculpa ¿El perro de la peluquería? Sí ¿Sabés qué? Eres Terril Lamotiná Terril Lamotiná Refieres así a la persona que usa descartes o simplemente cambia de planes Terril Lamarillo Estaba contigo ¿Sabés qué? Está con tu hermana Oye, ¿cómo te vi el sábado en el carrete con el Felipe? Que Felipe se ve ese tipo, no me gusta Sí, de más Sonido U o no matopeya que se utiliza para afirmar una gran ironía Mentira Hola, guapa, ¿cómo están? Son lindos ustedes Podríamos salir un día de esto Nos vemos ¿Y este quién es? No sé, pero está de perro De perro Defínese esa palabra como algo malo, feo o penca De perro Qué mal ¿Y qué onda? ¿Es carretero? Sí, tengo un carrete en la noche y va a estar de Lolo De Lolo Defínese como algo bueno, bonito, bacal o culento De Lolo Ya, bacal, nos vemos un rato más, me vemos un rato más Dale Oye, ¿qué vamos a ver hoy en la noche? Sí, vamos a tener que llamar Hola, chiquilla Hola Oye, tengo un carrete y bien la noche, dron, bass, neurofunk, jungle, va a estar increíble La posta La posta Defínese como sinónimo de en serio, verdad, la dura o la pulenta La posta Espero, chiquilla Juntos de la noche now, no? Mira, 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 ahí Tami, yo me vestí de reina, me puse tan cósmico ¡Bueno, perro! ¿Qué veras? Tengo una pega para las cinco de la tarde. Piola, sin plata segura. Por cinco luguitas voy a estar unos escombros, unos sacos de cimento como macho. No, es que me cargaré a estas cosas pesadas, me sirve que estoy escuchando mi música. ¡Entero Chaya! ¡Entero Chaya! Defina así como la persona fome, aburrida y sin brillo. ¡Entero Chaya! ¡Ya, los veo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!